¡Pis! Hola chicos, ahora mismo os voy a enseñar mi clínica favorita llamada Esthetic International aquí en Istambul, así que vamos a verlo. Este es mi doctor, yo lo confío en él, es el mejor doctor, la verdad que me ha hecho tratamientos faciales y próximamente me hará las nalguitas. Ok, entonces esto es el lobby donde la gente se espera para ser atendidos, como podéis ver la decoración es súper bonita, está diseñada con diseños así de lujo, arriba lo podéis ver también, está todo pensado para que los patentes se sientan súper bien, es un sitio muy calmado, con la musiquita así relajante y ahora vamos a ver la parte de arriba que es increíble también. Acompañadme y veréis la parte de arriba. Bueno chicos, ahora nos encontramos en la sala de procedimientos faciales, donde principalmente tratamos con Botox, con lip injections, para corregir alguna ruguita o también los dark circles, que es una cosa que el doctor B, que es el doctor más top de aquí, usa la técnica de spiderweb, que es como un lifting facial también. La decoración de esta clínica es fantástica, es súper bonita, se trata de, bueno, también está con el arte, la ciencia, como por ejemplo Albert Einstein, Newton, Frida Kahlo, aparte de transmitir tranquilidad y paz, también da como, no sé, siempre y constante cada detalle, es de lujo, del arte, de la ciencia, es muy bonito. Frida Kahlo, my favorite. Ahora entraremos en la sala de procedimientos dentales, donde se hacen carillas, blanqueamiento, que esto para mí me encanta, es lo más importante para mí. Es muy bien y estamos más bien que ahora. Oh, ¿verdad? Y mi paciente es, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Vinyars. Vinyars. No, 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 this is my natural thing, ok? It is natural. Es natural. Naturalis. Perfect. No, but when I smile, but when I smile, you feel like this, It is moving like this. You know, yeah, 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 yeah. I recommend you use my braces orthodontic treat and braces. I know, ¿Again? Again? You did it before? But I didn't use this... This plug. Yeah, I lost it, and I don't use it, so they are moving like this. Aún se pueden hacer otra vez. Ahora puedes mover el pieza de la pieza del50. Ya, ok. Pero si quieres ver también teatro están a la pieza del 50. Normalmente así. Si después de ver la pieza del 20. Hay una placa de la pieza de la pieza del52. Ya. Pero podríamos usar durante 3 meses más o más. Cada pieza de la pieza de dinero. Me hacierto. Y teatro de pieza del52. Estoy feliz de tener información. El trasplante de pelo usan una técnica nueva y propia que es orgánica y consiste en extraer grasa de algunas zonas, como por ejemplo el estómago, y lo implantan en el cuero cabelludo. Eso hace que el pelo crezca con más fuerza y mucho, mucho, mucho más. Así que lo recomiendo. Yo debería ponerme también un poco aquí porque tengo una frente kilométrica, chaval, pero bueno, eso no importa. Aquí es donde los pacientes están antes y después de la cirugía, antes donde le ponen anestesia y después para que se recuperen y se despierten. Esta habitación está muy bien equipada, hay un baño precioso. También hay que destacar que la decoración es súper bonita, como si estuvieras en un hotel de lujo. La verdad, te dan de todo. Agua y un servicio excelente. Hemos podido ver como todas las puertas se referían a gente famosa, artistas, pintores, de la ciencia. Y finalmente podemos ver al Dr. B, the best one, el mejor de todos. Es una consulta como la que hemos visto anteriormente de pacientes, pero es la VIP. Pero bueno, que finalmente lo importante es esto, el A. Aquí es donde están las salas de cirugía. Hay tres, con tres doctores también. La verdad que no podemos entrar porque obviamente no nos van a operar. Pero bueno, después sí que poder entrar y lo vas a poder ver. ¡Lepto! 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 Bueno, eso ha sido todo. El tour de esta clínica termina aquí. Es una clínica fantástica que recomiendo 100%. Me voy a operar aquí. Y cuando, o sea, en algún momento más quiero operarme o quiero retocarme en alguna cosa, voy a contar con esta clínica porque es genial. De verdad, te tienes que sentir súper cómoda. La gente, los trabajadores son increíbles, súper educados. Y están a tu disposición 100% pase lo que pase. Así que chicos, de verdad que se lo recomiendo. Y bueno, está un poco nerviosa y no sé si he hablado muy bien. No me estoy acostumbrando a las cámaras, pero solo quería decir eso, que esta clínica es la mejor.